El Papa Francisco ya está saludando a esta inmensa multitud congregada hoy en esta plaza. Cari, fratelli, sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hay un grupo de chicos que se preparan a la confirmación. Sabemos que cada domingo, rememoramos la resurrección del Señor Jesús. Pero en este periodo, después de la Pascua, el domingo adquiere un significado mucho más luminoso. En la tradición de la iglesia, este domingo, el primer domingo después de Pascua, se llamaba Domingo In Alvis. In Alvis. ¿Qué significa esto? La expresión quería expresar el rito que realizaban cuantos habían recibido el bautismo en la vigilia pascual. A cada uno de ellos se les entregaba una vestimenta blanca, alba, blanca, para indicar la nueva dignidad de hijos de Dios. Y todavía hoy se hace esto. A los recién nacidos se les ofrece un pequeño vestido blanco simbólico, mientras que los adultos se ponen encima de una verdadera túnica, como hemos visto en la vigilia pascual. Y este vestido blanco en el pasado, se lo ponían durante una semana, hasta este domingo. Y por eso deriva el nombre de Domingo In Alvis, que significa el domingo para quitarse este vestido blanco. Y de esta manera, quitándose el vestido blanco, los neófitos comenzaban una nueva vida en Cristo y en la iglesia. En el jubileo del año 2000, San Juan Pablo II ha establecido que este domingo se dedique a la divina misericordia. Es verdad, esto ha sido una bellísima intuición. Ha sido el Espíritu Santo el que le ha inspirado esto. Desde hace pocos meses hemos concluido el jubileo extraordinario de la misericordia. Y este domingo nos invita a retomar con fuerza la gracia que proviene de la misericordia de Dios. El Evangelio de hoy es el relato de la aparición de Cristo resucitado a los discípulos reunidos en el cenáculo. Escribe San Juan que Jesús, después de haber saludado a sus discípulos, les dijo a ellos, «Como el Padre me ha enviado así, también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados». Este es el sentido de la misericordia que se presenta justamente en el día de la resurrección de Jesús como perdón de los pecados. Jesús resucitado ha transmitido a su iglesia como primera tarea su misma misión de llevar a todos el anuncio concreto del perdón. Y esta es la primera tarea, anunciar el perdón. Este signo visible de su misericordia lleva consigo la paz del corazón y la alegría del encuentro renovado con el Señor. La misericordia vista desde la Pascua se percibe como una verdadera forma de conocimiento. Esto es importante. La misericordia es una verdadera forma de conocimiento. Sabemos que se conoce a través de muchas formas. Se conoce a través de los sentidos, se conoce a través de la intuición, a través de la razón y muchas otras formas. También se puede conocer a través de la experiencia de la misericordia. Porque la misericordia abre la puerta de la mente para comprender mejor el misterio de Dios y de nuestra existencia personal. La misericordia nos hace comprender que la violencia, el rencor, la venganza no tienen sentido. Y la primera víctima es quien vive de estos sentimientos porque se priva de la propia dignidad. La misericordia abre también la puerta del corazón y permite expresar la cercanía, sobre todo con cuantos están solos y marginados, porque los hace sentir hermanos e hijos de un solo padre. Ella favorece el reconocimiento de cuantos tienen necesidad de consolación y hace encontrar palabras adecuadas para dar consuelo. Hermanos y hermanas, la misericordia calienta el corazón y lo hace sensible a las necesidades de los hermanos con el compartir y la participación. La misericordia, en otras palabras, compromete a todos a ser instrumentos de justicia, de reconciliación y de paz. No nos olvidemos nunca que la misericordia es la llave que abre en la vida de fe y es la forma concreta con la cual damos visibilidad a la resurrección de Jesús. María, Madre de la Misericordia, ayude a creer y a vivir con alegría todo esto. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien mereciste llevar, aleluya, resucitado según su palabra, aleluya, ruega a Dios por nosotros, aleluya, gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te ha asignado a alegrar al mundo, concédenos, te rogamos, que por la intercesión de su Madre, la Virgen María, alcancemos el gozo de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo del Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo del Espíritu Santo, como en un principio, por los siglos de los siglos. en sécula, séculorum. Amén. Gloria a Patria, Filho de Espíritu y Santo. Con el principio, creciente, en sécula, séculorum. Amén. Por los fieles difuntos, concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos las dos perpetuas. Descansen en paz. Amén. Sin nomen domini benedictum. Son cumple tus cuen séculum. Ayutare un nostro in nomine domini. Quis fece chev de la tierra. Benedicta a vos, Omnipotenteus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Pues así hemos recibido la bendición impartida por el Santo Padre en este Domingo de la Misericordia aquí en la Plaza de San Pedro. Y esperamos todavía el saludo del Papa. Queridos hermanos y hermanas, ayer en Oviedo, en España, ha sido proclamado Beato, el sacerdote Luis Antonio Rosa Ormieres. Vivió en el siglo XIX. Derrochó sus tantas cualidades humanas y espirituales al servicio de la educación. y por esto fundó la Congregación de las Hermanas del Ángel Custodio. Su ejemplo y su intercesión ayuden en particular a cuantos trabajan en la escuela y en el campo educativo. saludo de corazón a todos vosotros, fieles romanos y peregrinos venidos de Italia y de muchos países más. En particular, saludo a la Confraternidad de San Sebastián de Kerkrade de Holanda. El Nigerian Catolic Secretariat y la parroquia Liebenfrauen de Alemania. Saludo a los peregrinos polacos. Y expreso un gran aprecio por la iniciativa de Cáritas de Polonia para sostener a muchas familias de Siria. Un saludo especial a los devotos de la Divina Misericordia que se han reunido hoy aquí en la Iglesia del Espíritu Santo en Sacia. Como también a los que participan en la Carrera por la Paz, una estafeta que hoy parte de esta plaza para alcanzar Wittenberg en Alemania. Saludo a los numerosos grupos de chicos, especialmente los confirmandos y los que se preparan a la confirmación. Sois muchos de las dioses y de lo dice el Papa. Trento, Cuneo, Milano, Lodi, Cremona, Bérgamo y Vicenza. Todas ciudades italianas. Y también a la Escuela Masaccio de Treviso y el Instituto San Carpóforo de Como. y finalmente agradezco a todos aquellos que en este tiempo me han enviado mensajes y felicitaciones por la Pascua. Los recambios de corazón invocando para cada uno y para cada familia la gracia del Señor resucitado. Feliz domingo a todos. Y por favor no os olvidéis de rezar por mí. Buen pranzo. Una buena comida y hasta pronto. Con esta sonrisa, con este saludo, la mano en alto para todos estos peregrinos que están en la plaza. El Papa Francisco los saluda esta mañana. También desde 13TV pues un gran saludo a todos nuestros telespectadores. En nombre de mis compañeros Eduardo López y Alfonso Álvarez en el control técnico y aquí en el micrófono Betty Marquetti. Pues hasta el próximo miércoles que nos veremos aquí en esta misma plaza para la audiencia general con el Papa Francisco. Buenos días y sigan con nuestra programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!